Espero que estén muy bien, creemos que esta es una forma muy rápida de hacer llegar nuestro mensaje, por eso fue la idea de grabar este video y va a ser el primero de muchos. Hoy el mercado está reaccionando de una manera positiva, nosotros creemos que es un caso aislado, básicamente porque las fuertes caídas que experimentaron ayer los mercados del mundo por el derrape que está teniendo esta mega inmobiliaria china, no creemos que quede en la baja de un solo día. Máxime cuando vemos los precios carísimos en términos de price to earning y las decisiones que va a haber en torno al tuppering en Estados Unidos en breve, cualquier motivación es una excusa para tomar ganancias. Sobre llovido mojado, ayer el Zampi 500 perforó el soporte de un canal asista que venía describiendo hace bastante tiempo. Si no me falla la memoria, desde abril del año pasado. Y con la recuperación de hoy ni siquiera logra meterse de vuelta en ese canal asista. Por lo tanto no descartamos que haya caídas adicionales de 3-4% en dólares en Wall Street y eso sabemos cómo lamentablemente afecta a la Argentina. En Estados Unidos cae 3-4% en dólares. No es descabellado pensar que la Argentina caiga entre 6 y 10. Por lo tanto no estamos muy amigables para estar pensando en tener equity, para tener deuda en dólares también tenemos nuestros reparos porque el enfrentamiento entre Alberto y Cristina lo que demostró que el albertismo murió antes de nacer. Cristina terminó armando el gabinete y Cristina terminó delineando todas las medidas. Es más, todavía no se anunciaron las medidas que se estaban tejiendo al inicio en presunción a lo que iba, o por lo menos lo que se estaba, era en nuestro sentido lo que quería tomar Alberto Fernández. Dentro de este contexto sabemos que a Cristina no le gusta un acuerdo con el fondo a 10 años, puede llegar a buscar un acuerdo con el fondo a 20 años y esto puede retrasar las negociaciones. Si esto llegara a ocurrir, la volatilidad que vamos a tener en el mercado argentino va a ser enorme, enorme. En función a esto, nosotros lo que recomendamos es tener activos cortos y todo lo que podamos de dólar linker. Todo lo que podamos de dólar linker. Por dos motivos. Nadie quiere devaluar, pero es imposible seguir sosteniendo un tipo de cambio que se va atrasando. Y además los pasivos monetarios que ya están en torno a... Los pasivos monetarios corregidos contra reservas que ya te arrojan un tipo de cambio de equilibrio por arriba de los 215 pesos, 220 pesos, con el nivel de emisión monetaria que se viene, porque la orden de Cristina es tratar de aproximarnos lo más posible a un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI. Esto va a hacer que el tipo de cambio sobre los pasivos monetarios corregidos sea todavía más alto. Sobre llovido mojado, si vos tenés una tasa de endeudamiento del Banco Central al 38% anual mínimo, tenés que estar pensando en ajustar el tipo de cambio a un 38% anual. Hoy el gobierno, si vemos el ajuste que viene teniendo el dólar mayorista, está ajustando un 14% anual rindo los últimos 3 meses. Con lo cual, tenemos en puerto una aceleración del ajuste cambiario. En función a esto, ¿qué recomendamos nosotros y qué estamos haciendo nosotros en el fondo de Catwise y para las carteras personalizadas que estamos manejando? Incluir todo lo que podamos de bonos dólar-linked, tanto del Estado Nacional como corporativos. Y corporativos, obviamente, eligiendo empresas exportadoras. O que pertenecen a un grupo económico exportador. Es una condición, para nosotros, básica que tiene que existir. Esto va a hacer que en el corto plazo no tengamos tanto margen, pero sí que empezamos a tener bastante margen a partir de la segunda quincena de noviembre y específicamente a partir de diciembre y enero, porque el gobierno va a tener que ajustar el tipo de cambio entre 3 y 4% mensual. Ahora, seguramente ustedes se van a estar preguntando ¿y por qué salir a comprar ahora, Walter, bonos dólar-linked? ¿Por qué no esperamos a la primera quincena de noviembre? Porque no te va a vender nadie, bonos dólar-linked. Los bonos dólar-linked son tremendamente ilíquidos. Tremendamente ilíquidos. Entonces, hay que comprar con anticipación para asegurarnos tener una porción interesante de la cartera de bonos dólar-linked y prepararnos para ese momento. El que quiera aprovechar hasta el máximo una tasa de una LED que es alta, o de bonos relativamente cortos, que también tienen tireas muy atractivas, y querer hacer el cambio de la cartera, la rotación de cartera, en noviembre va a comprar dólar-linked carísimo, carísimo. Hoy yo lo estoy comprando con un 7% de ajuste cambiario, metido en el precio. Lo va a comprar con más del 7% de ajuste, y si lo consigue. Entonces, de vuelta, la rotación de cartera hay que hacerla hoy, no esperar, y si no se puede conseguir dólar-linked, comprar los bonos cortos en la mayor cantidad posible. Eso es la recomendación que hacemos, porque vemos un escenario de muchísima volatilidad, e incluso lo que estamos haciendo hoy en el fondo ad-cap-wise, preferimos resignar rentabilidad. Durante este mes, con la esperanza de recuperar toda esa rentabilidad pos-elecciones, cuando tenga que venir el ajuste cambiario. Bueno, cualquier duda, como siempre, estoy a disposición de ustedes. Saludos.